Hola, hola, Acuario, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero os encontréis muy bien. Soy Maribel, os doy la bienvenida, Acuario, un día más a este vuestro canal, a Tarot Alma Gitana. Un placer estar de nuevo compartiendo predicciones con todos vosotros, vosotros. Bueno, antes de continuar, Acuario, gracias también a vosotros, a todos los que me regaláis like y visualizaciones en mis vídeos. Gracias también a todos quienes los compartís. Y gracias, como siempre, por la fidelidad de toda esta maravillosa familia de mis antiguos suscriptores. Muchísimas gracias de todo corazón y bienvenidos a los nuevos. A quienes aún tal vez no estéis suscritos, os invito desde ya a suscribiros de manera totalmente gratuita y sin que te tengas que comprometer a nada. Son lecturas muy generales, por ello debes de tomar únicamente lo que te esté resonando e irlo adaptando a tu historia y situación. Lo que no, pues lo sueltas, lo dejas pasar o se lo dejas al universo. Acuario son lecturas a tiempo divino que no tienen una fecha de caducidad. Debes de activar campanita en cada vídeo para que te llegue todo el contenido que subo a diario y así no te pierdas nada. Estando suscrito y activando campanita en cada vídeo, recibirás todo lo que yo subo a diario y te mantendrás todo el año súper bien informado e informada. De todos modos, si tú necesitas a cualquier hora del día, de la noche, madrugada, de la tarde, de la mañana, cuando sea, puesto que mi equipo de mi gabinete Tarot Alma Gitana, mi magnífico equipo de prestigiosos profesionales, están a tu disposición las 24 horas del día, de lunes a domingo y todo el año. Benefíciate de ese paquete de minutos que yo estoy regalando a todas las personas que llaméis a mi gabinete. Te vas a consultar con un profesional prestigioso y con una persona como todos mis profesionales de mi equipo, todos y todas seleccionados por mí. Te va a estar hablando ese profesional con la verdad total y absoluta, sin filtros y sin contarte ninguna mentira. Esos son los buenos profesionales, los que te dicen esa total verdad. Tú tomas los minutos, el tiempo que quieras elegir para tu consulta y aparte te estaremos regalando esos minutos, por lo tanto tu consulta se extenderá a más tiempo. ¿Vale? Y nada, que al final del vídeo os pasaré unos cuantos nombres de mi maravilloso equipo. Dicho todo esto, comenzamos. Mis queridísimos acuarios, lo primero que me enfocan, que ha escogido peso, es lo que me dicen aquí. No para todos, sí para un grupo de la colectiva de mis acuarios. Esto es una orientación preventiva acuario, jamás y nunca diagnósticos. Yo no diagnostico porque yo no soy facultativo. Es lo que te muestra la simbología de tu café, de tu taza previamente rezada y ritualizada, como lo hago con todas. Y lo que te muestran también mis guías. Y aquí me están mostrando un aumento de peso para un grupo de la colectiva de mis acuario. Dicen que algunos no estáis trabajando, lleváis tiempo sin trabajar, otros porque estáis con algo de depre o con depre, otros porque no conseguís trabajo y otros pues por el motivo que sea. Pero que estáis haciendo algunos de mis acuarios como una vida muy sedentaria. Y esto ha hecho también, porque estáis comiendo, comiendo, que a lo mejor tengáis cierta ansiedad por comer y comer. El tema es que habéis cogido kilos de más y no poquitos precisamente, dicen aquí. Algunos ya habéis empezado una dieta, otros vais a empezarla. Yo siempre os lo digo. Si vais a hacer dieta, consultad con vuestro médico y que sea él quien os ponga esa dieta y quien os guíe totalmente el tiempo que vayáis a estar con la dieta, sea tu médico. Quien demande la cantidad de calorías de la que tú vas a hacer esa dieta, analíticas, vitaminas, etc. Sea tú facultativo, no lo hagáis por cuenta propia. Aquí me hablan también de cierto estrés, que tenéis algunos, algunas de los ACUAL. Algunos os han dicho que requeréis de una intervención quirúrgica. Y os han dicho vuestros médicos que de la cual vais a quedar muy bien. Yo siempre os lo digo. Cuando hablan de esto, yo aquí no os puedo decir ni adelante ni detrás. Simplemente os digo que cuando tengáis pendiente una intervención quirúrgica, os guíéis de vuestra propia intuición, lo que vuestro corazoncito os diga. Y escuchando siempre a vuestro equipo médico. Lo que tu equipo médico te esté recomendando y te esté explicando. Guiaros por vuestros médicos y por vuestra propia decisión. No por mancias. Eso es así de claro y yo soy muy clarita. ¿De acuerdo? Esto es así. ¿Os sentís debilitadas vuestras uñas y pelo? O sea, si os está cayendo más cabello de lo normal. Decídselo a vuestro médico por si acaso estáis bajos en alguna vitamina. Dicen que la boca, tema bocodental o ya te toca una revisión o tal vez te vas a sentir alguna molestia en alguna pieza dental y tendrás que ir. Comienzos en lo laboral. Quienes estáis en búsqueda de empleo entre lunes y martes de semana entrante, comenzáis a trabajar. Sí. Otros entre miércoles y viernes. Si tú quieres un cambio lo vas a tener. A ver, aquí me marcan cambio de casa y cambio de trabajo para un grupo de la colectiva de acuario. Tanto si ese cambio es dentro de la misma empresa como si es un cambio que sea a una empresa diferente. Cada uno de vosotros sabréis. Aquí tenéis que cuidaros mucho de una mujer que tenéis como compañera de trabajo. En otros casos que la tenéis como vecina. Para algunos de mis acuarios era una cosa, lógicamente para otros otra. Dicen que tú tienes que quitarte esa venda de los ojos. Ojito, ojito. Aquí me están diciendo los guías y puedo ver también en vuestro café. Mis queridísimos acuarios que en algunos de los casos es un familiar. Puede ser hermana, puede ser cuñada. Puede ser familia política o puede ser familia de sangre. Y tenéis, estáis muy ciegos metafóricamente hablando con esa persona. La adoráis y jamás pensaríais que os podría traicionar. Cuidado, porque te puede llevar una gran sorpresa. No para todos, sí para un grupo de la colectiva de acuario. Te ofrecerán dos trabajos. Te vienen ofreciendo, te llaman de dos empresas, tendrás que decidirte. Pero vais a estar saliendo de esas dificultades laborales, porque conseguís trabajo. Si tú tienes empresa propia, acuario, te han traicionado en cuestiones de dinero, te van a traicionar. Si ya te ha pasado, es una situación que te está quitando el sueño. Si no te ha pasado, esto te va a pasar. Es una gran traición. Pero hay una comunicación muy positiva de algo muy favorable para tu empresa. Algunos habéis tenido una etapa de cierto bajón y habéis pensado en cerrar. No vais a llegar a cerrar, sobre todo gran parte, porque veo que remontáis. Y viene de nuevo una gran estabilidad para ti en tu empresa, acuario. En el amor, ¿te han mentido o te van a mentir? Descubrís una gran mentira. O la habéis descubierto, o la vais a estar descubriendo. Y es con alguien que ya lleváis tiempo, casados o casadas, o conviviendo o no conviviendo, pero lleváis tiempo. Sea tu amante, sea tu amigo con derecho. Por eso, acuario, para cada uno de vosotros, tendrá que ser una situación diferente esta relación. Se aleja cuando se vea descubierto o descubierta, o te alejas tú rápidamente. No soportas más esta situación. Porque ya dicen que en un pasado cogisteis en cierta mentira a esta persona. Esta persona, yo lo visualizo con muchas energías de tierra y de agua. Tenga el signo que tenga, ¿vale? Vais a cortar total y definitivamente. Hablan aquí también, para otro grupo de la colectiva de acuario. Se oscurece el vídeo, dame un segundo. Porque tan pronto está haciendo un sol resplandeciente, ¿cómo se nubla? Entonces yo tengo mi persiana medianamente subida, porque a mí me da el sol en toda mi casa, afortunadamente. Pero claro, si hay un sol espléndido, me deslumbra el vídeo. Entonces tengo que tenerla un poco más baja. Si de repente ese sol espléndido se anula y se empieza a nublar, mirad, así se queda. Así que voy a subir la persiana. Cuando vuelva a salir el sol tendré que volver a bajarla. Esto es así. Retorno a alguien que en algunos de los casos tenéis descendencia con esta persona, sea un hijo, sea dos. En otros de los casos le va a pedir tener descendencia contigo. Y la comunicación es, veo que es vía verbal, no es escrita. Puede ser llamado, puede ser un audio. Te viene ofreciendo de lo bueno a lo mejor. No te lo vas a creer. No, no. Porque muchos, esta persona viene del extranjero. Se fue a vivir al extranjero. Después de que se cortara lo vuestro, tenía allí su familia. Porque aquí dicen que en algunos de los casos os visteis en una relación de A3, Acuario. Esto lo corta radicalmente. Lo supieras tú o no, pero hay una relación de A3. No para todos, sí, para algunos. En otros de los casos, estabais casados o casadas. Y aquí se intrometieron terceras personas, familiares, amistades, etc. Pero, en este caso, tu persona ha podido descubrir a toda esta gente por llamarles de alguna forma. Yo les daría otro calificativo, como bien sabéis, pero lo dejamos ahí. Sí, dárselo vosotros. Darle vosotros ese calificativo que se merece esa gente. Sí, me clarifican aquí que fue familia en algunos de los casos, suegra, cuñados, cuñadas. Inventos, mentiras, historias para no dormir. Que hicieron que tu persona los creyera y te dejara. Pero todo vuelve a su caer. Porque estas personas se han delatado ellos solitos, solitas. Sí. Hay un encuentro. Y donde vais a retomar la historia, gran parte de vosotros. Solo si sola llega alguien con energías de fuego y de aire, viene para quedarse en tu vida. Vais a estar conociendo gente nueva, muy positiva y muy buena en el amor. Situación financiera. Recuperas una gran cantidad de dinero que tiene que ver con tema familiar, probablemente herencia o que te debieran dinero a algún familiar. En otros casos es una expareja. Aquí tú tenías un dinero ahorrado y te desprendiste de él o de gran parte y no te lo han acaparado, no te lo han devuelto. Tendréis comunicación al respecto. Vais a estar, mis acuarios, muy bendecidos en todo lo que tiene que ver con la economía, ¿vale? Vais a estar partiendo de cero. Y se resuelven todos vuestros problemas. Esa desmotivación que tienes, os vais a volver a sentir motivados. Porque aquí viene una noticia. Una noticia que va a hacer que os tengáis que desplazar a otro pueblo, ciudad o país en otros casos. Y ahora acabo una firma de documentos. Frente a una situación que para ti fue una gran pérdida o grandes pérdidas porque perdiste varias cosas. Esto te ha traído con mucha pena, una desolación muy grande. Pero esto se resuelve totalmente a tu favor. Sea herencia, sea lo que sea. La justicia te dará la razón. Esto se resuelve. Y tú coges tu dinero, sí o sí. Hasta aquí con el café. Continuamos ahora, mis queridísimos Acuario, con este fantástico y sabio oráculo. Vamos a sacarte tu número de ángel para semana entrante. Para Acuario, el Sol, Luna, Venus o Ascender. Número del ángel de Acuario, Sol, Luna, Venus o Ascendente para semana entrante. Para Acuario, ahí está. Ahí lo tenemos. Y lo anotamos para ponerlo en el título de vuestro vídeo. Acuario, 2, 2, 2. Ahí está. 2, 2, 2 y 2 y 2, 4 y 2, 6 sumamos para convertirlo en un solo dígito. Por lo tanto, número importante para ti, 2, 2, 2 y 6. Más los que después nos brinde la baraja española. Tu frase de decreto para semana entrante es, estoy equilibrada o estoy equilibrado. 2, 2, 2 y 6. Lo buscáis y lo miráis tanto a nivel espiritual como a nivel angelical, como el resto de números que os voy a dar a continuación. Seguimos y continuamos con este fantástico y sabio oráculo para Acuario en Sol, Luna. Venus o Ascendente, Acuario. Todo aquello que el universo te tenga que comunicar, así como tus guías espirituales y tus ancestros para Acuario. Ahí se nos voltea una, sacamos. Y uno más, indica, ahí está. Todos. El mensaje del verbo creador, decreta verbalmente o mentalmente todo aquello que tú quieras ver alcanzado y lo decretas confirmándolo como si ya estuviera sucediéndote. Y así se te estará dando lo que tú quieras conseguir. El mensaje del tiempo. No te impacientes porque todo va a llegar justo a su tiempo, en su debido momento que tenga que llegar. Esa situación que tanto anhelas, con tanta impaciencia, llegará cuando el universo considere que tiene que llegar día y hora, ni antes ni después. Es así. Te sientes muy desolado, desolada, muy apenado, Acuario. Por la pérdida de una mascota, por la pérdida de un ser querido que ha partido al otro plano. No, por una pareja que te ha dejado o que te has sentido obligado o obligada a dejar. Ponte en positivo porque con poneros así y sentiros con el alma rota, Acuario, no vais a adelantar nada, mis amores. Solo poneros mal. Aquí te dicen, Acuario, corazón, que es hora de que comiences a sacar tu amor propio. Y no tires tu amor propio por el suelo, ¿vale? Así que arriba con ese tu amor propio, demostrándole al mundo y a las personas que te han traicionado, que tienes amor propio y que a ti también te duelen las cosas. Y ponte, aprende a ponerte en tu sitio. Que algunos no lo estáis haciendo, espejito, espejito. Este es el mensaje de los envidiosos y las envidiosas. Ahí tienes a varias personas que se quieren comparar contigo. Quieren tener tu cara, tu casa, tu pareja, tu trabajo, todo lo que tú tienes. Quieren ser tú. Y como eso no puede ser, pues eso los rabia, la rabia te pone en malos pensamientos. Cuídate muy bien de esas personas, elige muy bien a tus amistades. No todos los que tienes a tu lado son amigos o amigas, Acuario. Es lo que siento, es lo que me dicen mis guías espirituales. No permitas que te sigan poniendo condicionamientos. Aquí nadie nos tiene que poner condicionamientos. Mira cómo te sientes, metido o metida en esa jaula. Condicionado o condicionada. Por persona, personas, situación o situaciones. Basta ya de que sigas permitiendo condicionamientos. Las condiciones te las pones tú, nadie más. Viene una etapa para mis Acuario llena de plenitud. Algunas de mis chicas vais a quedar pronto embarazadas. Gran tendencia, mucha tendencia a que esto suceda. Para el resto de Acuario, chicos y chicas, viene una etapa de un periodo de gran plenitud. Plenitud en todos los aspectos. En buena salud, en trabajo, en amor y en economía. Y mis felicitaciones porque dicen que ahora vas a estar recibiendo al igual y de igual forma que tú estás dando. Porque en otras ocasiones habéis dado mucho Acuario y habéis recibido migajas a cambio. Ahora no. Ahora dicen que lo que tú des, tanto a nivel amistad como a nivel amor, va a ser lo mismo que vas a estar recibiendo. Un 50 por 50, ¿ok? Acuario, vamos con este fantástico oráculo. Uno más de mi extensa colección de Lenormon. Para Acuario que quiere saber si tendrás noticias de malentrante de su persona especial o persona de interés. Si tú no quieres saber nada de amores del pasado, Acuario, pues yo te sugiero que eches el vídeo un poquito para adelante porque vienen cosas a continuación también que te van a interesar. Y para los que sí queréis saber, pues quedaros en este trocito de vídeo. Acuario es su persona especial o de interés con la que no tiene en contacto a día de hoy. Si se estará comunicando con Acuario, semana entrante y en qué condiciones. Acuario es su persona. Y conoce tu corazoncito. Sabe que se aleja, vuelve, se aleja, vuelve cuando le apetece y le da la gana. Y que lo vuelves a recibir una vez más con los brazos abiertos. Es la misma situación que se está comunicando contigo. Entráis en el mismo bucle. Y dicen que lleváis así mucho tiempo. Y dicen que lleváis esta última vez esperando desde hace mucho tiempo a que se vuelva a comunicar contigo. Puede que esta persona esté en otro país y que quiera venir a verte. Se siente perdido, perdida en el fondo, sin ti. No encuentra el norte. Pero es que a ti te va a descolocar una vez más. Así que eso ya es cuenta tuya. Acuario, segundo grupo. Alguien que le está costando mucho regresar a ti, pero que lo hará, se comunica. Y viene, y en otros de los casos viene, tenemos ahí la carta número uno, sin comunicación previa. Se presenta. Está viviendo una etapa de muchos nubarrones. Aquí está tu persona. Viene entregándote mucho amor. Tercer y último grupo. La carta número siete. La víbora. El anillo. Vamos a ver qué más. A ver. Bueno, vale. Vale. Yo he querido sacar más cartas para... Cercionarme bien. Aquí hubo maldad hacia vosotros. Aquí hubo brujería. Vale. Pero aquí dicen que tu persona ha abierto puertas al respecto. Se ha limpiado. Ha cortado esta situación. O se ha enterado. Tu persona, a día de hoy, dicen que viene ofreciéndote compromiso. Con las estrellas. Lo que te viene ofreciendo es maravilloso. Maravilloso. Estabilidad. Puede pedirte casamiento. Convivencia. Pero buenísima estabilidad. Compromiso fuerte. De nuevo, se abren las puertas de vuestros corazones. Viene para quedarse. Viene para que sea algo que se comience y se quede ahí anclado. Para siempre. Y viene con esa fidelidad y esa total lealtad. Hacia ti. Acuario, seguimos y continuamos con tus numeritos de la suerte. Vamos con ese número de décimo de lotería para Acuario. Sol, luna, ascendente o venus. Número completo de décimo de lotería. Para Acuario. ¿Cuántas han caído? Una. Dos. Uno más. Ahí está. Para Acuario. Número completo Acuario de décimo de lotería. 66.953. 8 y 88. Te estarán dando buenísima suerte. Número 13 también. El 15. El 12. 9.99. Me lo repiten tres veces. 9 y 99 triplicado. Entonces, estaréis vibrando altísimo y con gran sincronización con el 3, 3, 3, 5, 5, 5, 9, 9, 9 y 6, 6, 6. Un segundito que voy a anotar para vuestro título. Os sugiero que busquéis en Google tanto estos como el 2, 2, 2 y el 6, que también lo tenemos aquí. Tenemos aquí el 6, 6, 6. El 2, 2, 2 no está aquí, pero sí el 6, 6, 6. ¿Vale? Entonces, 2, 2, 2, 6 por otro lado, que es 6 solo y también el 6, 6, 6, 3, 3, 3, 5, 5, 5 y 9, 9, 9. Todos ellos, incluidos estos, los buscáis en Google y los miráis tanto a nivel espiritual como a Angélica. Tenemos aquí nuestro saquito mágico de las letras. Estrenamos saquito. Mirad qué preciosidad. Mis queridísimos Acuario. Vamos a sacar esas letras que van a ser iniciales de nombre, apellido o apodo. En otros casos, de tu persona o personas de interés en diferentes ámbitos de tu vida. Personas que ya están en ella o que están a punto de entrar en tu vida para Acuario. Mezclamos bien para Acuario. Deshacamos nuestro saquito. Y mezclamos también con mi mano. Magnetizando para Acuario en Sol, Luna, Ascendente o Venus. Aquí ya tengo un puñadito. Y esta que quiso salir y se quedó ahí a medias. Vamos a ver. Letra C. Vamos a poner las que las coja bien la cámara. C de casa, de Carmen o de Carlos. J de Juan, Jaime o Julia. Tenemos la D de Dinamarca. Letra B de Beber. N de Nadia o de Nú o de Nadar. Y letra Y, Y, ahí las tenéis. Bien, mis queridísimos Acuario, hemos llegado al final de vuestro vídeo. Gracias de nuevo. Si os ha gustado el vídeo, os invito a que me regaléis un like, un me gusta, un dedito para arriba. Que viene siendo lo mismo ya que lo compartáis en redes sociales, con familia, con amigos. Vía WhatsApp, correo electrónico, con todas las personas que tú sepas que requieren de esta orientación, de esta gran ayuda. No te olvides de suscribirte, totalmente gratis y sin comprometerte a nada. Y de activar esa campanita en cada vídeo, como os decía al inicio. Estando suscrito y activando campana, en cada vídeo te llegará todo el contenido diariamente que yo suba. Y te mantendrás el año entero súper bien informado e informada. ¿Qué más? ¿Qué más? Si tú necesitas en cualquier momento, como os decía al inicio, esa consulta totalmente privada, personalizada, de único. Exclusividad para ti. Exclusividad y exclusivamente poli para ti. Solo tienes que llamar a cualquiera de los números que tienes en pantalla. El llamar a mi gabinete es entrar de manera fácil, inmediata y sin demoras ni esperas de ningún tipo. Y es resolver. ¿Por qué? Porque tengo un equipo maravilloso. En él, mi equipo está compuesto de un grupo de personas que pertenecen a la maravillosa y divina religión Yoruba. Santeros y santeras. Religión maravillosa a la que pertenecemos tantas y tantas personas. Tengo también un grupo de chamanes, grandes chamanes. Todos y todas trabajan la alta magia blanca. Hay otro grupo que no son ni chamanes ni santeros, pero también gente muy buena, trabajando la alta magia blanca, la magia antigua de toda la vida de Dios. Con flores, con perfumes, la magia natural. Todos y todas. Los chamanes, los santeros, los otros. Todos. Personas excepcionales, grandes profesionales. Con ese don bonito de la clarividencia desde su nacimiento. Ese don que tenemos tantísimas personas, afortunadamente. Y dentro de eso, cada uno de ellos, de ellas, comparten, trabajan diferentes tipos de mancias. Pero te pueden ayudar si tú tienes un problema, acuario, que consideres que necesitas ayuda de un buen profesional. Ayuda de tipo exotérico o espiritual. En ese caso, comentaselo al coordinador o coordinadora que te coja el teléfono para que te pase con el profesional adecuado para tu situación. Porque te estará mirando tu situación y ayudándote en esa misma llamada, sin pedirte dinero a cambio. Ojo, que esto es muy importante. Tú eliges y decides el tiempo que quieres para tu consulta. Y aparte, se te van a estar regalando minutos. ¿Ok? Porque esa promoción sigue en marcha y va a seguir. En señal de mi agradecimiento a todos vosotros y también a mi audiencia radiofónica y televisiva. ¿Vale? Y a vosotros, por supuesto. Así que tenéis vuestro paquete de regalo de minutos. Tu consulta se extenderá a más minutos de los que tú cojas. Porque te llevas minutos de regalo. Aparte de los que tú hayas seleccionado. ¿Ok? Entonces, vamos a pasaros unos cuantos nombres de mi fantástico equipo. Hay muchísimos más. Porque tenemos turno de noche completa. Turno de noche, turno de día, turno de mañana. Están las 24 horas de lunes a domingo y todo el año. ¿Vale? En mi gabinete no se cierra. Sal de dudas. Sal de incógnitas, de incertidumbres. Resuelve tu problema si es que lo tienes. Y llévate minutos de regalo. ¿Quién da más? Nadie. Solamente Maribel y su fantástico y prestigioso equipo de grandiosos profesionales. ¿Y qué te van a decir la verdad, Acuario? No te van a hablar con filtros ni te van a contar ninguna película ni ninguna historia para no dormir. Eso es importante, ¿verdad que sí? Pues, ¿a qué esperas? Llama ya. Tenemos a Trinidad. A Aurora. A Luna. A Trini. A Jazmín. Lucas, Oscar, Perla, Luz, Etiopía, Miranda, Miriam, Lía, Abigail, Anabel, Alba la portuguesa, Mamen, Caridad, Violeta, Sandra, Yolanda, Samuel, Saúl, Ismael, Juan, Miguel Ángel, Jorge, Carlos, Luis, Daniel, Jonathan, Manolo, Salva, Amanda, Conchi, Cristina, Lucía, Gemma, Aura. Rosy, Rosy, Esmeralda, Casandra, Candela, Amparo, Ruth, Virginia, Encarni, Gladys, Carmen María, Ada, Sofía, Coral, Pilar, Victoria, Ruth, Rosy, creo que ya la mencioné, Gala, Clara. Roberto, Zafiro, Eugenia, Mencía, Simón, Bárbara, Roberto, ya lo dije, Antonella, Davinia. Tenemos también a Mencía, a Eugenia, tenemos a Alejandra, a Melanie, Claudia, Libertad, Rocío, Sara y María. Muchísimos, os he dado, muchísimos más. ¿Por qué? Porque, como os digo, pues, imaginaros, hay tres turnos de ocho horas cada uno. El de noche, el de mañana y el de tarde. Y, por supuesto, mis tarotistas, mis grandiosos profesionales, descansan dos días cada uno por semana, como tiene que ser. Ellos descansan, cada uno de ellos dos días por semana, como debe ser, repito, y trabajan su turno. Hay algunos que no hacen ocho horas, a lo mejor hacen un poquito menos porque tienen críos pequeños, porque no pueden. Y yo me adapto también a ellos y a ellas, claro que sí. Tengo gente de diferentes países, ¿vale? Y todos y todas excepcionales, como profesionales, como sinceros y como personas con una gran calidad humana. Yo, a la hora de seleccionarlos, he mirado esas tres facetas. El que sean personas con gran calidad humana, para mí es importante. El que sean buenísimos profesionales. El que trabajen la alta magia blanca de toda la vida. Y el que sean personas con esa sinceridad y transparencia. Y le hablen a la clientela, a las personas que los llamen con esa confianza, con esa total transparencia. Sin contarles ningún cuento ni ninguna película. Que en algunos de los casos, a ver los haylos y se creen esas películas hasta ellos mismos, ¿vale? Eso ha pasado de toda la vida de Dios. No hablo por nadie en especial. Y es que eso ha pasado siempre. Yo llevo toda la vida en esto, en muchas televisiones y he visto, he visto por ahí. Cada cuento y cada película, uuuh, y cada historia para no dormir que le han metido a la gente. Que se lo creen hasta ellos mismos, en sus propias mentiras. Bueno, pues en mi gabinete no te va a suceder nada de todo eso. Todo lo que te vas a encontrar es con gente maravillosa en todos los aspectos. Y con grandes y estupendas ventajas. Vamos ahora con la advertencia contra estafas y estafadores. Si os llega un email, un correo electrónico, acuario, o os llega un whatsapp de alguien que te diga que es Maribel o que es Tarot, Alma Gitana, recházalo, denúncialo y repórtalo de inmediato. Tanto si es correo electrónico como si es whatsapp. Porque no soy yo. Jamás os voy a mandar nada ofreciéndoos nada. Y muchísimo menos os voy a pedir dinero. Pero ni a vosotros ni a nadie. Es algo que no he hecho jamás en mi vida ni lo haré. Porque no va conmigo ni con mis principios. ¿De acuerdo? Por otro lado, el personaje de TikTok. Me ha robado casi 100 vídeos. Tiene foto de mi canal y nombre de mi canal en TikTok. No soy yo. Yo estoy en TikTok. Pero os digo quién soy yo. Estoy como con mi foto de mi canal. Como os decía, mis amores, no soy yo. Ese personaje me ha robado casi 100 vídeos y no soy yo. Yo estoy en TikTok como Tarot, Alma Gitana, oficial. Ese es el mío. Para que me sigáis allí también. ¿Vale? Hay otros personajes que están estafando a la gente en diferentes redes sociales. Haciéndose pasar por mí. Dicen que hacen consultas y trabajos espirituales. Y están con nombre de mi canal y fotos de mi canal. No os dejéis engañar ni os dejéis estafar. No soy yo. Yo no hago trabajos. Yo no hago consultas a nadie ni hago trabajos espirituales. Así que, por favor, esto ya se ha convertido en un monólogo, como yo digo. Pero prefiero ser repetitiva y que no se estafen. ¿De acuerdo, Acuario? No os dejéis engañar ni estafar. Os quiero muchísimo. Os deseo una feliz semana. Y os envío besitos, luz y bendiciones. Chao.